Estamos de vuelta en zona deportiva, el viernes por la noche en el estadio Hasey Crawford de Trinidad y Tobago, Guatemala, definió su futuro con respecto a Rusia 2018. Acá les presentamos lo que trascendió en la eliminatoria mundialista. Vamos al compromiso en el Hasey Crawford, donde Guatemala buscaba una victoria para seguir manteniendo latentes sus posibilidades de clasificar al hexagonal final hacia Rusia 2018. Y todo pintaba muy bien cuando en la recta final del primer tiempo, el Chaco Jiménez por derecha hacía este centro para que Carlos el Pescadito Ruiz convirtiera el 1 a 0 en favor de los chapines. Pero rápidamente nuestra fortaleza se convirtió en nuestra debilidad y por el sector izquierdo apareció solo Jomín Jones para el 1 a 1. Increíble que Guatemala cometiera este error de marca en los segundos de reposición del primer tiempo dejando ir la importantísima ventaja. Y en la segunda parte por ese mismo sector aparecía Jomín Jones que hacía lucir muy mal a la defensa y luego de tres dedos dejaba sin ninguna posibilidad a Pablo César Mota para el 2 a 1. Expulsión de Cristian el Chaco Jiménez que parecía ya dejaba a Guatemala sin ninguna posibilidad. Pero todavía con mucha vergüenza la bicolor logró el empate luego de este remate de Marco Pablo Papa y el Pescadito Carlos Ruiz el histórico goleador de Guatemala en la CONCACAF hacía el 2 a 2 y dejaba esperanzas para los últimos minutos. Pero ya solo vendría este remate de Marco Papa que se iba desviado y Guatemala a pesar de que tuvo mucha sangre en la cara y luchó y jugó mejor que su rival se quedó por el empate contra Trinidad y Tobago que una vez más se convierte en nuestro caballo negro. En el otro compromiso en San Vicente y las Granadinas la selección de Estados Unidos fue hacer su trabajo y los derrotó 6 goles a 0 dejando ya sin ninguna posibilidad a Guatemala y clasificando junto a Trinidad y Tobago al hexágono al final. Otros compromisos que destacamos la selección de Argentina recibía a Uruguay era el debut del Paton Bausa como técnico de Argentina pero más importante aún el retorno de Lionel Messi luego de que se había retirado después de la Copa América Centenario. Y digno de una película fue La Pulga quien hizo el gol del triunfo para la Albi Celeste para el júbilo de la afición en su país. Otro partido a destacar la selección de Brasil sigue con el buen momentum que les dejó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y fueron a Ecuador a derrotarlos categóricamente 3 goles a 0. Y bueno, hasta acá llegó el sueño de Rusia 2018 una prematura eliminación una vez más de la selección nacional de Guatemala y en las semanas por venir estaremos analizando este nuevo fracaso del fútbol guatemalteco. Habrá un intrascendente partido el martes entre Guatemala y San Vicente en el Mateo Flores. Ya volvemos con más en Zona Deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!